Es lamentable que Acción Nacional amague con expulsar a los panistas que apoyen a su aspiración como independiente, señaló de visita en Guadalajara Margarita Zavala. Yo lamento que sea así porque realmente la ley electoral dice claramente no es ni siquiera un compromiso de voto, es un apoyo a una alternativa, por eso lo digo, me pongo en manos de los ciudadanos, en manos de los ciudadanos para que se abra esta alternativa. Y realmente es un gran ejercicio de democracia, es un gran ejercicio ponerte en un momento en donde hay algo de formación democrática en muchos partidos, pues bueno, me parece un ejercicio muy sano buscar a los ciudadanos. Yo les digo a muchos que me ayudan, pidan firmas, busquen a ciudadanos, toquen las puertas, movamos las almas. Acompañada de panistas de la vieja guardia como el ex gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas y el ex senador Tarcicio Rodríguez y las ex regidoras María del Carmen Mendoza y Susana Solorzano, Margarita Zavala comenzó su recolección de firmas en Jalisco con dos módulos en la Plaza Liberación de Guadalajara. El rival a vencer es el pasado, el pasado representado en el PRI, en el PRI actual, que es sin duda alguna un gobierno que nos tiene indignados a todos por la corrupción, con mucho miedo por la inseguridad, con grandes incertidumbres económicas y también es el PRI de los 70, el representado por López Obrador. Ese es el pasado al que tenemos que vencer todos los mexicanos, no lo puede hacer una sola persona, todos los mexicanos. Indicó que el registro de tantos independientes a la presidencia de México lo único que refleja es la falta de canales de participación. Calificó de misión titánica el tener que conseguir casi un millón de firmas, pero se dijo confiada de que en Jalisco reunirá mucho más del 1% de la lista nominal. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.